Si has sido víctima de extorsión, fraude, robo, violación, trata, maltrato o algún otro delito, llámanos. Somos tu línea de seguridad 5533-5533. Ofrecemos apoyo jurídico y psicológico y puede ser incluso presencial. Confía en nosotros. Estamos para ayudarte. Somos el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Tu voz ante la autoridad.